Me parece que la solución es que el Estado, que es quien tiene que salvaguardar realmente la seguridad de los ciudadanos, se involucre de verdad. Obviamente que los clubes apoyen, pero me parece que delegar responsabilidades no corresponde. Es como que mañana, por los robos que ocurren en la ciudad, digan, bueno, a partir de ahora el ministro dice que la seguridad de los comercios es de los propios comercios. Que de hecho la tienen, porque gastan un montón de plata en poner cámaras, en guardias privadas, pero no, me parece que la seguridad tiene que corresponder por parte del Estado. Y en Inglaterra, cuando se llenan la boca que la seguridad corre por parte de los clubes, la realidad es que el Estado tomó parte. El Estado formó parte, se involucró, hizo las cosas que tenía que hacer y por supuesto después el resto de la sociedad o de los clubes colaboraron. Pero primero el Estado, porque si no al final, me parece que para qué tenés un gobierno justamente. Para que se involucren todos los temas de los de la salud, si no, vayamos a un gobierno privado. Que todo sea privado, no haya educación pública, no haya salud pública, no haya seguridad pública. Que todo sea privado, privaticemos todo. No puede ser que privatice lo que me conviene y lo otro no. Dando por bueno eso y teniendo en cuenta que ese era un... Y yo estoy en contra de la violencia naturalmente. No, loco. Me vamos por descontado, ¿no? Claro. Ahora, dando por bueno eso y teniendo en cuenta que ese era un torneo internacional, no nacional, y eso cambia un poco las cosas. ¿Cómo hacés entonces para evitar conductas salvajes si no sancionás a quienes las cometen? No, yo no estoy... A ver. Yo no estoy diciendo que no haya sanciones. O sea, creo que tiene que haber multas económicas, puede haber suspensión de derechos de locatario, puede haber hasta suspensión de escenarios. Lo que no me parece es que los campeonatos se terminen definiendo por cosas que son exógenas al deporte. Eso es lo que digo. O sea, yo no estoy diciendo que no peinen a boca por nada. No, por supuesto que tiene que haber castigo. Porque si no hay castigos, en definitiva, es un viva la pepa, como se dice vulgarmente. Lo que también digo es que muchos hinchas hacen a los clubes, muchos hinchas no, muchos delincuentes, porque no son hinchas, muchos delincuentes, hacen a los clubes rehenes de estas situaciones. A mí el puntaje tendría que pasar hoy, y yo creo que los clubes no tenían que darle un peso más a nadie por seguridad. Se terminó. Cuando hay plata, se empiezan a generar situaciones de tirantés. No hay más plata, muchachos, se terminó la plata. Se ocupa el gobierno. Quieren armar lío, bueno, está bien. Jugarán sin derecho de locatario, no sé. Pero los puntos, los campeonatos, peor, le sacaron con el problema de la cuna, que fue terrible, la verdad, una tragedia. 12 puntos, pero pará. Fueron una manga de anormales, delincuentes. Fíjate vos, la inoperancia de quienes están detrás de ellos, que todavía aún no están resueltos esa situación. Entonces, hagamos seguimientos, hagamos seguimientos de las personas. Ubiquemoslas en los lugares en donde habitualmente no están. Podés ir hasta la casa. Podés hacer comprobaciones de cómo es que viven de determinada manera si no tienen trabajo. Yo decía, Al Capone no cayó por traficar este alcohol. Al Capone cayó por no pagar los impuestos. Bueno, entonces, me parece que si vos aplicás todo ese tipo de cosas, vas a mejorar. Y otra cosa más, que lo vengo diciendo también. El día que se pare la violencia en el fútbol de verdad, de verdad, no sacando dos puntos a Peñarol, tres puntos a Ríger, aunque siempre vas a sacar más puntos a Peñarol que a todos. Además, como es el que tiene más hinchas, es el que tiene el problema mayor. Y otra cosa más, que la violencia en el fútbol de verdad, de verdad, no sacando dos puntos a Peñarol.